Vamos a hablar un poco de economía, una semana donde hay anuncios por el lado del Banco Central, podrían venirse billetes de mayor denominación, tiene que ver obviamente con el salto de la inflación que ya venía alta y que termina acelerándose, tiene que ver todo esto con el plan Platita, ¿cuánto tiene que ver con algunos anuncios que ha hecho el equipo económico del presidente Javier Millet en las últimas dos semanas, dos semanas apenas de gobierno para la Administración Libertaria? Lo tenemos, Juan Luis Burr, ya en línea, ¿cómo estás? Buen día, feliz Navidad. ¿Cómo estás, Maxi? Buen día, feliz Navidad. Bueno, tendríamos billetes de mayor denominación, ahí vemos cómo se imprimen los billetes de mil. ¿Qué cambio podría traer si tiene algún impacto en la economía? Bueno, digamos, se necesitan billetes más grandes desde hace mucho tiempo, Maxi. Digamos, vos no podés tener transacciones normales con billetes que representan un valor tan bajo como uno o dos dólares. Entonces, pensá que, digamos, un billete de 50 dólares en Argentina sería un billete de 40 mil pesos. Y lo que se está pensando es, digamos, billetes de 2 mil o de 5 mil o de 10 mil. Todo eso es lo que tiende a facilitar ciertas transacciones, sobre todo las transacciones grandes. Si bien las más grandes ya son en dólares, básicamente están desapareciendo los billetes de baja denominación en Argentina. Muy difícil encontrar billetes chicos y monedas carecen de sentido. Hace unas semanas teníamos la noticia viral de que había hasta bancos que te cobraban por depositar o tomarte billetes chicos. Generó también un gran revuelo en redes sociales. ¿Esto tiene algún tipo de impacto, no sé si decirte, psicológico en cómo se percibe el dinero? Digo, no es lo mismo... Bueno, para la anterior administración se negaba a imprimir billetes más grandes. Terminaba, creían, convalidando la inflación. De todas maneras, irse del cajero con una parva así de billetes que se van casi a veces en un fin de semana o en pocos días, también tiene un impacto, digo, consciente en lo poco que vale el peso. Mira, el tener que salir con un fajo de billetes que es el 10%. O sea, si vos tenés un sueldo de 200.000 pesos, necesitas mucho billete de 1.000 pesos para hacer los 200.000. Y en realidad, cuando vos salís con fajos tan grandes, lo que estás haciendo es explicitar que tenés una cantidad de billetes, ya sea en el bolsillo o donde sea. Le estás haciendo fácil el trabajo a los ladrones. Claro. O sea, en realidad, digamos, Argentina tiene que primero estabilizar. Es decir, bueno, no se trata solamente de emitir billetes de alta denominación, de 10.000 o de 50.000 o de 100.000, sino estabilizar la economía. Bueno, se supone que este es el proceso en el que en algún momento vamos a entrar, es decir, más allá de la alta inflación de diciembre o lo que se espera para enero o febrero, vos tenés que estabilizar la economía y tenés que tener billetes que sean más normales. No tiene, digamos, esta idea de tener que salir con una cantidad de billetes, simplemente le hace la vida más compleja a toda la gente. Luis, vos ponías ahí el punto en un tema fundamental, estabilizar, ¿no? Hasta aquí ha habido algunas medidas más para la macro, más para ordenar lo financiero, lo que se marcaba justamente lo que tiene que ver con la línea de Luis Toto Caputo, pero falta un programa de estabilización. ¿Qué medidas debería traer de ahora en más justamente el gobierno de Javier Milley? El programa de estabilización es una cosa muy amplia en una economía que viene con la herencia que tiene este gobierno. Fíjate que decisiones como aumentar las reservas del Banco Central, que es una buena noticia de todas estas semanas, de estas últimas dos semanas, lo que hacen es también obligar al Banco Central a emitir dinero. O sea, cuando el Banco Central compra mil millones de dólares, bueno, tiene que emitir 800 mil millones de pesos, porque él los compra a 800... O sea, está volcando pesos y esto acelera también la inflación. Está volcando, claro. Entonces, eso no es problema, no es problema en una economía que funciona bien, que está creciendo, que se necesitan más pesos. Es un problema en una economía en recesión. Exacto, una economía que se retrae. Y que tiene sobrante de pesos, porque ya venís de sobrante de pesos por el déficit fiscal anterior. Entonces, el programa de estabilización es un programa que va a ir apareciendo, estimo yo, en las próximas semanas, en los próximos meses, a través de qué? Primero, a través de la restricción fiscal. Eso es totalmente necesario. Segundo, va a aparecer cuando empiecen a aparecer las importaciones. Las importaciones te van a sacar pesos del mercado. En este momento, el Banco Central compra muchos dólares porque, básicamente, hay exportaciones pero no hay importaciones. Están frenadas por todo el proceso que estamos viviendo, inclusive por disposiciones del Banco Central, que las importaciones hay que pagarlas dentro de los 30 días, una serie de decisiones que se han tomado. Es decir, a partir de mitad de enero se va a ver un poco la restricción de pesos. Eso es bueno porque desde fin de enero, desde fin de enero y en febrero, el mercado demanda menos pesos. Eso puede ser inflacionario. O sea, hay que tener mucho cuidado en los meses de enero y febrero por parte de la autoridad monetaria. Y todos los aumentos que hemos visto en el último tiempo, digo, de prepagas, la nafta que ha pegado un salto, las tarifas que seguramente se readecúen a partir del primero de enero, todo eso termina secando el bolsillo y tiene un impacto en la baja de la inflación rápida o podemos ver que siga inflación alta en los próximos meses. Bueno, lo que hace todo el aumento, el aumento inflacional nos licúa los ingresos a todos, licúa la deuda del Banco Central. Licuar significa que vos tenés un stock de pesos y si la inflación es de 10%, los pesos valen 10% menos y si es de 20% valen 20% menos. O sea, te licúa la cantidad de pesos la inflación. Ahora, eso es un proceso que no es bueno que vos lo desarrolles mucho, o sea, porque entonces en ese momento la mejor forma de resolver los problemas sería licuando con alta inflación. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Pero puede tener ahí un impacto obviamente negativo, como bien lo marcabas. ¿Lo tenemos o lo perdimos allá, Jualís? Bien, te escuchamos, pero hemos perdido la imagen. Ahí cerrame la idea de la que veníamos. Sí, lo que estoy diciendo es que, digamos, vos tenés que hacer algo más que licuar. Tenés que hacer un programa económico y eso aparecerá en algún momento de enero. Bien. Muchísimas gracias por explicarnos un poquito la economía que viene. Tenemos ahí un urgente, ¿no? Digo, vamos con Pablo Corzo.